Bueno, el fútbol es así, nos llegaron una vez, nos hicieron un gol. Sirve para tener confianza en la forma que hemos jugado o el sistema que utilizamos, porque creo que jugamos bien, generamos situaciones de gol, estuvimos siempre bien parados, nos llegaron solamente una vez en una jugada que nada recuerdo bien, pero creo que hay un rebote, no sé si en Pavolo o en Quien, y le queda a Auchi, y a Auchi es difícil, no entrando al área. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Está la sensación en estos últimos dos partidos que vienen de menor a mayor, en cuanto al juego, y se nota. Sí, sí, se nota, hemos jugado, hemos cambiado muchísimo con respecto a las dos primeras fechas, que aún sin haber jugado bien tampoco merecimos perder, pero creo que hoy fuimos claramente superiores, tuvimos dos o tres situaciones claras de gol que no pudimos marcar, y bueno, ellos empataron en una jugada en el mismo tiempo. Y esta, no sé si la querés contestar, desde afuera daba la sensación que falta de un jugador de la luz era rápidamente sancionada con tarjeta, falta de reiteración de falta de jugadores de Racing, nada. No quiero hablar del árbitro, ya está, ya el partido se terminó, si dirigió bien, si dirigió mal, no quiero entrar en la polémica. Buenas noches. Guillermo, recién mencionabas que la luz... Sí, sí te quiero decir que si vas 1 a 0 ganando y jugás 11 contra 10, es muy difícil que te empate. Recién mencionabas que la luz mereció dos puntos, quería consultarte, ¿en qué pasaje viste que la luz fue superior? Y si te decepcionó un poco también viendo a Racing, si esperabas otra cosa del equipo de Subel Día. No, creo que en los 90 minutos en línea general fuimos superiores. Creo que siempre manejamos la pelota, tratamos de llegar, quizá en el primer tiempo no tuvimos mucha profundidad, salvo la jugada donde ganan el mano a mano junior y mete el centro que termina en penal a Castillejos. Después dominamos el encuentro en el primer tiempo, pero no habíamos tenido profundidad. Después en el segundo tiempo creo que hubo una situación clara de gol de Castillejos que tapa muy bien. Era el que era Racing, una de Pereira que iba mano a mano y define alto. Pero en el segundo tiempo fuimos claramente superiores. No veía que nos podían empatar, pero bueno, en el fútbol es así. El Racing tiene buenos jugadores, Sante aguanta la pelota y el goleador. Y Auche es movedizo, define bien, es un muy buen jugador. Y bueno, tuvo una y te empata el partido. Pero en cuanto al juego creo que no hubo dudas que Lanús fue muy superior al Racing. Aprendí un poco, por lo menos en lo personal, que el primer cambio fueron los 38 minutos. ¿Esperabas algo de algún jugador adentro de la cancha que cambiara de ritmo o que encontrara otra cosa? ¿O fue por decisión propia que no entró otro jugador? No, por decisión propia porque veía que el equipo estaba bien, que seguíamos marcando diferencias, que seguíamos manejando nosotros la intención de ganar el partido. Mauricio estaba bien. Y bueno, sobre el final quizá la oportunidad de que entre Diego y que le pueda aportar algo era muy poco, pero bueno, Diego es eso. Diego tiene la capacidad de que pasa un poco tiempo, pueda definir un partido como este, pero bueno, no se dio. Porque veía que el equipo estaba bien. Guillermo, dio la sensación en el primer tiempo, cuando más le costaba generar situaciones o tener profundidad, llegó la jugada del penal. Y a diferencia del primero en el segundo, como decías vos, cuando eran más superiores, cuando tenían más situaciones, en una jugada aislada quizá llegué a lo de Racing, ¿no lo viste así? Sí, sí, creo que en el primer tiempo nosotros arrancamos con cierta profundidad, que después fue un armando, pero siempre manejando nosotros la pelota, y sobre el final del primer tiempo, Junior pudo romper el mano a mano y marcar la diferencia que nos daba el penal. Pero después en el segundo tiempo fuimos claramente superiores. Ante la lesión de Romero te la jugaste por Junior Benítez, una grata aparición, ¿no? Sí, creo que jugó bien, es el primer partido que es titular, él ya había jugado anteriormente con Gabriel, pero bueno, los jugadores, no tenemos a Mario y al Chino, y bueno, tenemos que apuntar a los jugadores juveniles, y cuando hagamos con los dirigentes a principio del torneo apostamos por ellos, así que lo vamos a seguir haciendo, y me parece que lo de Junior fue muy bueno. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas noches. Preguntarte cuál es la clave donde vos viste que el partido se te complicó para poder ganarlo, que se te encerró mucho Racing en el fondo y costaba penetrarlo. No, el partido lo manejábamos nosotros y la jugada de gol que eran para nosotros, pero en una jugada aislada Racing no se empata y después se metió bien atrás y se pulió bien, dejó claramente arriba nada más que a Uche y a Sam, pero sin manejar la pelota tampoco no llegó, ni mucho menos, pero creo que la Nuz jugó bien, que tuvo una intención de juego, fue a buscar al partido en los 90 minutos y por momentos tuvo profundidad y marcó una diferencia en el juego, creo que ampliamente, con Racing.